Estimados alumnos, bienvenidos. Vamos a centrarnos hoy en la continuación del valor social de mercado, que es el valor social de no mercado, aquel que las organizaciones generan pero que no tiene reflejo en su contabilidad porque no se adecua al sistema de compraventa a través de precios. En un módulo anterior hemos visto cómo se identifican, digamos, los datos, las variables de valor, los output, los proxys, etcétera, que van construyendo esta tabla. Aquí simplemente vamos a visualizar de forma global la tabla de un ejemplo de una organización concreta, de forma que veamos el resultado que obtenemos, cómo lo obtenemos y cómo lo integramos posteriormente en el valor integral. Nosotros lo que tenemos es una tabla de valor social específico donde hemos establecido unos indicadores que hemos ido defendiendo a través de un proceso. Los tenemos en la primera fila. En este caso hemos considerado en mayúscula las variables de valor más globales y los indicadores son las variables de valor orientadas a indicadores, digamos, como un subapartado en minúscula. Luego se establece unos algoritmos, que no deja de ser unas operaciones, como vemos, de multiplicación, de suma, etcétera, de sumatorio, no mucho más complejas, alguna sustación, etcétera, de cómo se va a hacer el cálculo entre del valor obtenido a partir de los output y de los proxys. En la columna siguiente se van incorporando los output generados, output generados en el apartado de variable de informes, de acompañamiento, de ingresos facilitados, en este caso, arregladores, de seguridad, de viviendas renovadas, etcétera. Entonces, bueno, como vemos, el output es el número de actuaciones en relación a ese indicador que se han generado por la entidad. Esto es algo que, lógicamente, se obtiene de los datos de la propia entidad. Y, a continuación, tenemos el proxy, digamos, o el valor aproximado, que es aquel que le vamos a dar, digamos, a cada uno de los output resultantes. En el caso de las horas, del valor hora, tenemos un proxy, en este caso, de 60 euros. En el caso de, digamos, la seguridad otorgada a los arrendadores, es una diferencia entre la renta del mercado y la renta percibida. Bueno, pues, diversos proxys que hemos ido estableciendo. Y, lógicamente, en la columna de la derecha tenemos lo que sería el valor social, que es la relación de los outputs y los proxys a través del algoritmo establecido. Esto nos va dando una cantidad, 11.300, 26.460, 29 millones y pico, diversa. Esto lo hacemos para todas las variables que se han ido identificando y valorando. Pues, en este caso, es un conjunto de, esta sería la primera página, esta sería la segunda, el procedimiento es exactamente el mismo, como podemos ver, y, en este caso, esta es la tercera. 18 variables con 43 indicadores. Al final, el valor social específico sería el sumatorio de todos los valores parciados obtenidos a través de los indicadores. En este caso, suma 75.414.892, es decir, casi 75 millones y medio, que sería lo que la organización a la que pertenece esta tabla está generando de valor social. Mayoritariamente, a través de no mercado. Es verdad que hay algún caso donde se incorpora, porque tiene un valor social importante, relacionado con el efecto de la actividad, alguna partida de mercado, es decir, se incorpora aquí. Luego esto en el consolidado se sustraerá o se anulará. Pero el valor social específico que genera esta entidad es el que podemos ver. Y con esto, pues yo creo que hemos entendido, o reflexionado al menos, sobre cómo se integra en un dato, en una síntesis resultante, el valor social que hemos calculado a través de un proceso relativamente complejo que hemos desarrollado a lo largo del curso. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.